Este es Consentido Público, un microprograma de la Contraloría General de Medellín para la formación y la participación de la comunidad en el control fiscal de Medellín. Muy buenos días, los saludamos desde la Universidad de Antioquia. Aquí comienzan estos cinco minutos llenos de Consentido Público, el programa de la Contraloría de Medellín. Soy Manuela Stévez y les doy la bienvenida. Ahora nuestros titulares Consentido Público. En Acercándonos, docentes, estudiantes y directivos conocen de primera mano los resultados de la gestión de la Contraloría. En el Vox Pop, los asistentes al conversatorio de la Universidad de Antioquia nos dan sus impresiones al respecto. En agendados, más eventos que le apuntan a la transparencia y la participación en el cuidado de lo público. Estoy más Consentido Público. Estudiantes, docentes y directivos de la Universidad de Antioquia tuvieron la oportunidad de debatir el informe del Estado de las Finanzas del municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas 2013. Veamos. Acercándonos. Estamos en la Universidad de Antioquia desde hacía rato estábamos buscando este espacio. Hoy estamos aquí en la Facultad de Ciencias Económicas, donde están las facultades de Contraloría, Administración y Economía para dar la charla referente a qué es lo que hace la Contraloría General de Medellín, quiénes somos y presentar un informe muy consolidado de que es el informe fiscal y financiero del municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas. Para la Universidad de Antioquia es una experiencia muy importante saber que un personaje de la ciudad como el señor Contralor esté visitando sus instalaciones, dando a conocer el informe del Estado de las Finanzas Públicas del municipio. Yo creo que eso se convierte en un elemento muy importante para la formación de estos jóvenes profesionales que van a ser profesionales de las ciencias económicas para que tengan instrumentos de primera mano para no solamente fortalecer su proceso de enseñanza, sino para que se conviertan en verdaderos habitores de lo que es el manejo de las distintas instituciones de la ciudad. Yo creo que fue un ejemplo maravilloso. Yo llevo acá en la Universidad de Antioquia más de 10 años como docente y tener personajes como el señor Contralor es maravilloso porque ahí los estudiantes pueden contrastar de una vez que lo que están aprendiendo es lo teórico, sí lo pueden poner en la práctica y ojalá se nos abran las puertas en el sector público a estos estudiantes tan maravillosos que tenemos aquí en la Universidad de Antioquia. Es un espacio muy importante que creo que se debe estar difundiendo mucho más entre toda la comunidad. De esta manera pues conocemos más sobre nuestros ingresos y nuestra parte pública y fiscal. Los conversatorios con el Contralor General de Medellín buscan que los estudiantes, docentes y directivos conozcan la función que vienen desarrollando la Contraloría en la ciudad presentándole los hechos más relevantes del Informe del Estado de las Finanzas del Municipio de Medellín y Entidades Descentralizadas 2013. VOSPAP Me parece que es súper importante que hayan este tipo de conversatorios acá en la facultad porque es muy relacionado con el tema de nuestra carrera. Me parece que aclara muchas dudas que nosotros tenemos con respecto a las finanzas públicas especialmente en el municipio de Medellín. Me pareció muy interesante, además muy bueno, porque el Contralor explicó las finanzas de la ciudad de Medellín. Tiene muy buena capacidad de llamar la atención, eso es muy importante. Nos fue muy completo, dio los informes muy detallados del presupuesto como tal del municipio. Es bueno para uno estar informado sobre la actualidad y el manejo de los recursos que tiene el municipio de Medellín. Agendados Mañana es el conversatorio con el Contralor sobre el Estado de las Finanzas del Municipio de Medellín y Entidades Descentralizadas 2013 a las 10 de la mañana en la Corporación Universitaria Remington. Y desde la Universidad de Antioquia despedimos con sentido público. Recuerda que tenemos una cita todos los lunes, miércoles y viernes a las 6 y 25 de la mañana por Teleantioquia, mi canal. Recuerda escribirnos al correo que aparece en pantalla, con sentido público arroba cgm.gov.com y nos encuentras en las redes sociales como Contraloría Medellín. ¡Feliz día para todos!